El diario oficial de la Federación publicó el martes la reforma que duplica los días de vacaciones laborales, ley que permitirá a los trabajadores disponer de un mínimo de 12 días frente a los seis actuales. Además, este periodo de descanso será continuo, es decir que aumentarán dos días por cada año hasta llegar a 20. En este marco, el presidente de Empresarios por Quintana Roo, Sergio León Cervantes, señaló que están de acuerdo con estas vacaciones dignas y siempre estarán apoyando las iniciativas que sean a favor de los colaboradores, aunque estiman que las micro y pequeñas empresas se verán un poco afectadas por la falta de personal. colaboradores puedan compartir con sus familias y eso nos lleva a una salud mental, a una salud familiar, entre muchos otros beneficios que se ven. Hubiera sido muy interesante que se hubiera podido hacer agrupaciones por el tipo de empresas, es decir, las militares y las pequeñas que van a sufrir un poco más en parte de este aumento, pero lo más importante es que ya es un tema que está aprobado, que se iniciará a partir de enero de 2023. Y así como hablamos del sueldo, bueno, todo va en pro de nuestros colaboradores, de nuestras colaboradoras y de una mejor calidad de vida y mejor desarrollo. Cabe señalar que las disposiciones de este decreto entrarán en vigor a partir del primero de enero de 2023 y serán aplicables a contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de entrada en vigor. Así que los trabajadores del sector privado gozarán de más días de descanso. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.